Música 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 ¡Qué bendición! Voy a hacer mucha plata contigo Voy a ser muy raro ¡Hombre malo! ¡Malo! ¡Funcionó! ¡Dámenlo! ¡Yo lo vi primero! ¡No! ¡Suelta! 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 ¡Dianita! ¡Me las vas a pagar! ¡No! ¡Hombre malo! ¡Hombre malo! ¡No! ¡No! ¡Hombre malo! ¡No! 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 ¡Hombre malo! ¡No! ¡Anciana! ¿Dónde estás, anciana? ¡No! 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 ¡ Ay, hombre malo, se fue. Sí, y ahora vamos a dormir. Estoy muy cansado, Dianita. Sí, sí, a dormir, sí. No, bebé, no. No entiendo por qué lloras. Hombre malo viene. No, no. Vamos, vamos de aquí. Hombre malo viene. Listo, mamá, ya están las tres cañas. ¿Dijiste mamá a Dianita? Claro que sí. Tú siempre haces lo que puedes para darme mis estudios y darme una vida digna. Dianita es tu mamá. Dianita es tu mamá. Me gusta verte feliz. Vamos a vender. Ponte el sombrero. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. ¡Cañas! ¡Cañas! ¡Cañas, azúcar! Las únicas con el mejor sabor. ¡Cañas! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, hijo? Dianita está aquí. Habla tranquilo. Mira, me gané la beca. Ya no tendrás que pagarme mis estudios. Peca. 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 para mi hijo Dianita está muy feliz muy feliz muy feliz su hijo muy inteligente bravo hijo bravo aunque no seas mi madre biológica yo siempre te veré como una porque me salvaste del hombre malo del río y gracias a ti estoy aquí debajo de un techo y con comida te amo mucho mamá yo también hijito yo siempre haré todo por ti porque te quiero y deseo que siempre te sientas amado y tengas el hogar que yo nunca tuve gracias mamá ay por favor que salga positivo que salga positivo que ay no de nuevo negativo y ahora que voy a hacer necesito embarazarme si no Francisco me voy a dejar y se ve como otra mujer ay pero haz salga de buena señal no sé no te quedas ahí un momento un niño canaveca su conmovedor y historia impresionado a más de una ya que cuando era solo un bebé fue rescatado por una señora de nombre Dianita si es que usted desea dejar su granito de arena puede acercarse a la calle José Félix vía Acarica ¿será? no no puede ser claro si por ahí queda el río tú eres mi solución a todos mis problemas bien buenos días disculpe usted debe ser la señora Dianita ¿verdad? sí yo soy el que le puede ayudar Dianita miren estoy buscando a mi hijo y estoy más que segura que está aquí me han dicho que usted tiene un niño de nombre Tomás debe ser mi hija ¿qué? mamá ¿de qué hablas tu señora? mi amor mi vida yo soy tu mamá no no usted no puede decir eso yo yo lo rescate de bebito del río yo yo soy su mamá ¿verdad hijo? sí ella es mi mamá aparte usted no tiene pruebas para comprobar que usted es mi madre cariño por supuesto que tengo pruebas mira tú y yo tenemos la misma marca de nacimiento yo le agradezco por haber cuidado mucho de mi hijo pero en este momento me lo tengo que llevar vamos no mamá no me dejes no 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 es mi hijo no no lo toques déjalo tranquilo él es mi hijo y voy a hacer lo que quiera con él camina Tomás no mamita no 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 usted no se lo puede llevar yo 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 sé quien es usted yo la vi yo la vi en el río ahora sí por fin me vas a dejar en paz ¿qué? ¿qué estás haciendo con el bebé? y ahora en adelante verás cómo te cuidas tengo que ir después cuando usted se fue vino el hombre malo y yo yo lo rescaté mira vieja mi piche a mí no me interesa si me viste o no me viste además ¿qué juez te va a creer a ti? Nina Tomás ven para acá suélteme no 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 se lleve mi hijo no no sea ridícula por el amor de Dios ¿quién te va a creer a ti? además lamentablemente no pediste a tiempo la custodia de Tomás por lo tanto él es mi hijo y voy a hacer con él lo que yo quiera así que Tomás ven para acá si no quieres que llame a la policía y se lleve en presa a tu mamá ven para acá camina camina no 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 Ti日 ¿qué hay yo? no 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 ¡No! ¡No! ¡Hey! Toma, ponte a limpiar Ya mismo llega tu papá y no le gusta ver la casa sucia Él no es mi papá Y yo debo ir a hacer mis deberes Y aparte, limpiar la casa es obligación tuya ¡Cállate, monito insolente! A mí no me hablas en ese tonito de voz ¿O qué? ¿Quieres que te vuelva a encerrar? No creo, ¿verdad? Así que ¡ponte a limpiar! No entiendo para qué me sacaste de mi casa Si solo me ibas a odiar ¡Ay, ay, ay! ¡Ya cállate! Bueno, muévete limpiar Y rápido, que quiero ver mi novela ¿Qué fue? ¿Qué fue ese ruido? ¡Tomás! ¡Tomás! ¡Ay, este niño se me escapó! ¡Tomás! Mi niño veño ¿Cuándo volverás? Te extraño tanto ¡Mamá, mamá! Hijito ¿Qué haces aquí? ¿Te pasó algo? Te extraño mucho Esa señora es muy mala No me deja estudiar Y no se preocupa por mí Si como o no como Tranquilo, mi amor Yo te voy a contar algo Esa mujer está grabada por las vecinas ¿Y de cómo Te trató? ¿En serio? Sí Vaya, vaya, Tomás No tienes idea En el lío que acabas de meter a tu madre Voy a llamar a la policía Para que se la lleve en presa No No Señor oficial Qué bueno que llega Mire, quiero levantar una demanda En contra de esta mujer Primeramente estoy en el señor Quiero respetar Buenas tardes, Editha Segundo Déjeme hacer mi trabajo Vengo a hablar con usted, señora Diana Esta es propiedad privada de la señora Usted no puede estar aquí Pero señor oficial Pero nada Déjeme hacer mi trabajo Señor oficial ¿Me traen Noticias? Así es El juez acaba de autorizar La custodia de Tomás ¿Qué? Así como lo escuchó ¿Cómo Lo escuchaste? Ya no vas a poder Molestarnos Mamita ¿Eso significa que voy a poder vivir contigo otra vez? A ver, a ver, a ver Basta Señor oficial ¿Por qué a mí nadie me notificó? ¿Y usted quién es? Susana Valencia Madre de Tomás Ah, usted es la madre Pues déjeme decirle que sí la notificamos Y nunca se presentó usted a ninguna audiencia Usted queda detenida por negligencia Suéltame, no me toques Todo lo que diga será usado en su contra Tiene derecho un abogado ¡Camine! ¡Estás a apagar! ¡No, suéltame! Mi amor Ya no tienes que preocuparte Seremos una familia feliz Esa mujer mala No vendrá ya A molestarnos ¡No, suéltame! ¡No, suéltame! ¡No, suéltame!